bienvenidos cómo están mi nombre es edwin osvaldo verdugo romero soy ingeniero industrial tengo una especialización en edumática y una maestría en edumática el vídeo tutorial de hoy nos servirá para observar el método simple dual este método simple dual se utiliza cuando tenemos modelos con más variables que restricciones en nuestro modelo que vamos a ver tenemos tres variables dos restricciones por consiguiente vamos a aplicar el modelo dual inicialmente vamos a realizarlo tal y como está el ejercicio para ver cuánto nos da para eso vamos a utilizar la herramienta php simple bueno inicialmente cuántas variables tenemos tenemos tres variables cuántas restricciones tenemos tenemos dos restricciones listo continuamos entonces vamos a minimizar cambiamos minimización colocamos la función objetivo era el primer recurso era 3 el segundo era 2 el tercer recurso 5 correcto bueno en las restricciones en el centro de costos teníamos 1 en x1 1 en x2 y 1 en x3 con menor y con mayor igual a 12 que es el limitante del recurso en el primer la primera variable teníamos un coeficiente de 0 en la segunda tenemos un coeficiente de 2 y en la tercera variable un coeficiente de 3 con un mayor igual a 4 listos continuamos a resolverlo el php simple nos permite una vez hallar la solución directa para saber cuánto nos dio el ejercicio si usted mira la solución óptima es 24 con x 1 igual a 0 x 2 igual a 2 y x 3 igual a 0 como pudimos ver la solución que nos arrojó el php simples del problema original que eran más variables que restricciones el resultado fue el siguiente tenemos la solución óptima es igual a 24 del primer recurso tenemos un igual a 0 del segundo recurso nos arrojó 12 unidades y del tercer recurso nos arrojó 0 vamos a realizarlo por el método dual en la parte izquierda tenemos el modelo primal que es la minimización de las tres variables y las dos restricciones vamos ahora realizar el dual para realizar el valor lo primero que hacemos es la función objetivo si es minimización cambia a maximización correcto lo que tenemos como restricción máxima los limitantes de las restricciones que son 12 y 4 estos serán ahora nuestra función objetivo listo sujeto a que si ustedes observan la primer la primer columna que se realiza de la primer variable van a ser ahora nuestro renglón pivote y este 3 que está al lado izquierdo es el valor de la función objetivo que poseemos en la parte superior del estado primal y así sucesivamente para las otras dos restricciones listo construido el dual lo vamos a resolver por con ayuda de php simples listo tenemos dos variables tenemos tres restricciones vamos a hallar los coeficientes de ellos la función va a ser maximizar porque el problema inicial era minimizar entonces tenemos 12 tenemos 4 esto nos daría 1 el segundo el segundo coeficiente de la variable 2 sería 0 y un menor igual a 3 para el segundo renglón sería el primer coeficiente 1 para la variable 1 coeficiente 2 para la variable 2 y menor igual a 2 para el renglón 3 tenemos coeficiente 1 para la variable 1 coeficiente 3 para la variable 2 y un menor igual a 5 procedemos a que php simples nos otorgue la solución directa como ustedes pueden observar la solución directa es 24 el recurso 1 es 2 y el recurso 2 es 0 como pudieron ver las respuestas que nos arrojan los dos problemas son exactamente iguales el zeta máximo el zeta mínimo del primal nos da 24 y el zeta máximo del dual nos da 24 que sucede en la en el primal tenemos tres recursos de los cuales sólo utilizamos uno en el dual utilizamos un recurso de dos posibles lo que quiere decir que cuando uno utiliza el método dual lo que pasa es que optimiza más los recursos por eso este método es óptimo dense cuenta el primal hay más desperdicio de recursos porque porque tienen más variables que restricciones en el dual tiene menos variables que restricciones lo cual nos permite hallar un óptimo mejor si tienen algún inconveniente alguna duda por por favor consulte con su tutor muchísimas gracias y a a a a a a ¡Gracias!